¡Buenas noches! Pero no solo eso, tienen años viviendo o estuvieron muchos años viviendo en Venezuela y conocen muy bien nuestra sazón, saben lo que nos gusta, por ejemplo ese pan calientito cada tarde o los cachitos crujientes, el croissant fresquito, tienen además para todos los gustos me refiero a tartaletas o a los postres que son su especialidad, los desayunos, las sopas, las ensaladas, las crepes, vaya y des ese regalo de Navidad, además tienen el plato de Navidad, el plato navideño que es delicioso, allí está la dirección, allí está el teléfono, por eso es que siempre decimos ¡Bonjour Bakery y bon apetite! Recibo aquí a Rubén Gutiérrez y a Gabriel Figueira, Gabriel se encarga de la flauta, de la gaita, de la voz y Rubén de la guitarra y también de la voz de Gaélica, ¿cómo están? Gracias por recibirnos Qué lindo tenerlos acá porque siempre nos tenemos que ocupar de unos temas que nos generan mucho estrés, mucha zozobra, mucha angustia, pero ustedes cuando llega la Navidad y uno inevitablemente lo asocia con Gaélica, todo eso se transforma y entonces esta es la oportunidad, este domingo aquí en el restaurante Canaima, por cierto de un querido amigo, tienen ocasión para, si no los conocen, si no son venezolanos o no son latinoamericanos que hayan tenido esa esa bendición de saber de la música de Gaélica, este domingo es la ocasión perfecta para poder entonces estar frente a frente con estos músicos tan talentosos, por cierto nominados a los Grammy y como les digo en la época de Navidad es una obligación estar en contacto con, si es un must, si es algo que no, que no, van a estar este domingo y van a hacer un repertorio de todo lo que ha sido de sus discos de Navidad o de todo poquito, de toda la historia de Gaélica Si, ya son 10 años, estamos celebrando los días de Navidad Celta Ustedes han acumulado 10 años, los que los conocemos no Pero bueno, Gaélica tiene 18 años de trayectoria, comenzamos en Venezuela, en Caracas y después de dos discos se nos ocurrió hacer un disco navideño porque siempre se nos daba muy bien en diciembre para los conciertos y desde ese disco hicimos lo que llamamos allá la Navidad Celta en Venezuela y se convirtió en una tradición durante todos estos años y bueno, esta es nuestra oportunidad de traerlo por primera vez a Estados Unidos Es primera vez que lo hacen acá, yo no sabía Ah no, pero entonces todavía Fuera de Venezuela Fuera de Venezuela Ese concierto en específico, como fue tan tradicional allá en nuestro país, nunca lo habíamos tenido el chance de exportarlo Bueno, ya, este es el momento Sí, sí, totalmente ¿Y cómo se compran las entradas? La gente llega allá a Canaima y ya, y allí la puede adquirir en la puerta del restaurante Puede reservar por los teléfonos de Canaima que están en sus redes sociales, puede también adquirir sus entradas con anterioridad en ticketplate.com, mucho más fácil Sí, Ticketplate Ticketplate ¿Eso va a ser este domingo a qué hora en Canaima? Va a ser a las 8 de la noche, obviamente lleguen un poco antes Exacto A pesar de que es un poquito de noche, es un evento totalmente familiar, siempre ha sido, esta Navidad Celta de Gaélica siempre es para toda la familia, así que si tienen niños pequeños, o sea, si están en combo familiar no duden en ir porque es un concierto especial para la familia Para los niños y para los abuelos también Y con la familia compleja Para todas las edades Exactamente Eso era lindo, porque claro, no puede asociar Canaima con rumba y que también es verdad, pero este sí es un evento de la Navidad, la Navidad es familia Bueno, y por qué no les damos un adelanto, para que ya se vayan entrando en ambiente y comprendan que es lo que van a ser testigos este domingo ¡Suscríbete! La más que tienen ellos, ellos tienen como un antes y un después Porque ustedes no había interpretación vocal Es decir, siempre eran los instrumentos como los protagonistas Pero ustedes decidieron, no, también vamos a cantar Entonces ahí hubo una segunda faceta de Gaélica Sí, totalmente Demostraron otro talento Sí, 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 nuestro más reciente álbum, el día que todo cambió Fue un álbum de canciones Nos lanzamos al agua Rubén y yo a cantar Bueno, junto con toda la banda Pero fuertemente él y yo llevando ese liderazgo vocal Y nos ha abierto un montón de puertas Además un público nuevo, diferente al que estábamos acostumbrados Así que, bueno, creo que ahora tenemos la música instrumental La música navideña, la música cantada Y la voz Veremos qué inventamos por el próximo Bueno, todo será bien recibido porque además talento le sobra Yo quería que le diera una demostración al público de esa Un fígaro allí Un pedacito de brújula que fue nuestra canción Eso te iba a decir, porque además es una canción que habla de la diáspora, ¿no? No es esa, no, esa no es la escala de la diáspora Sí, sí, dice Navidad Celta Navidad Celta Y allí pueden adquirir las entradas Bueno, ahora la voz de Gary La hora ya pasó, la noche está tranquila Y el viento está a nuestro favor No sé, no sé, no sé dónde vamos No sé dónde queda Sé, que alguien nos espera Voy siguiendo la brújula que llevo dentro Voy siguiendo una sola dirección Voy siguiendo la brújula que llevo dentro Voy siguiendo mi corazón ¡Bravo! ¡Cocha de aquí le tenemos público! ¡Un aplauso! ¡Sos penosos! ¡Sos penosos! Yo no sabía que era el primer concierto de Navidad Pero bueno, con más razón Tienen que decir que hicieron historia y que estuvieron allí Entonces nada, la invitación es para que los vayan a acompañar a Canaima A las 8 de la noche este domingo Es que ellos no necesitan más presentación Si conoce su música, ya usted sabe lo que va a encontrarse allí Y si no los conoce, todo va a ser en verdad una gran sorpresa Grata sorpresa para ustedes Vamos a la pausa y en segundo regresamos con más Buenas noches